Pues buenas tardes y bienvenidos otra semana más a Value School, donde Internet viene a aprender a ahorrar e invertir. ¿Cómo estáis? Otro miércoles tenemos un evento aquí en la sede, todavía sin público, os tenemos a todos al otro lado de la pantalla y estamos con un amigo de la casa a quien ya conoceréis porque hace dos meses, enero realmente, sacamos la primera entrega de la Biblioteca del Inversor y fue dedicada justamente a él, a Carlos Santizo. Bromeaba antes de entrar en la emisión que las recomendaciones que nos hizo salieron de aquella biblioteca, la que se ve ahí detrás, por lo menos en parte. Os quiero animar a que consultéis ese número de la revista, el primero de ellos, estuvo fenomenal. Tenemos un perfil de Carlos desde sus estudios, su predilección por carreras y por especialidades, cómo llegó a la inversión profesional. Es una entrevista muy sincera que acerca a los gestores, ese es el propósito y luego encima os recomienda a Carlos sus libros favoritos por temáticas. El enlace de descarga del PDF lo tenéis en la cajita de comunidad del canal de Value School, en el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis hasta que tengamos la nueva web en la que estamos trabajando ya y si Dios quiere, en mayo estará lista. Bueno, pues habiendo anunciado ya a Carlos Santizo como protagonista de la biblioteca del inversor, vamos con él como ponente de esa tarde. Carlos Santizo es economista y máster en economía austríaca y de valoración de empresas por el OMMA y también es máster en bolsa y mercados financieros por el IEB. También ha cursado el programa de International Finance de la London School of Economics. Además, Carlos Santizo es Senior Portfolio Manager en AntBank Wealth Management y gestor de los fondos Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Carlos Santizo, muy buenas tardes y bienvenido esta primera vez, espero que sean muchas, a Value School. ¿Cómo estás? Muy bien, Luigi. Encantado de estar aquí con vosotros y espero que contemos algo interesante para los oyentes. Bueno, no lo dudes, va a ser estupendo. Bueno, unas observaciones antes de comenzar. Esto vamos a hacer un evento tipo masterclass, con lo cual Carlos tiene una presentación muy elaborada. Carlos, ya puedo decir si quieres compartiendo las diapositivas mientras yo voy presentando. Con lo cual, yo me voy a limitar a pasar vuestras preguntas que podéis consignar ya en la cajita de preguntas. Comentarios y observaciones irán a la del chat. Yo me iré a la cajita de preguntas para pasárselas a Carlos y le interrumpiré cuando llegue el momento. Perfecto. Aquellas preguntas que se queden un poquito para el final, haremos un barrido de 15 minutos en la última parte de la sesión. ¿De acuerdo? El vídeo durará como una hora y media y, como sabéis, siempre al cabo de una semana y 10 días estará en el canal de YouTube y luego también en podcast en las plataformas habituales. Y dicho lo cual, Carlos, amigo, adelante. Te cedo la palabra. Perfecto. Pues nada, como me ha presentado Luigi, soy portfolio manager en AntBank. Gestiono actualmente dos vehículos, una cartera permanente y un fondo de renta variable. La presentación de hoy se va a centrar en la cartera permanente y vamos a tocar puntos. Sé que en los últimos años hemos hablado mucho de ella, pero hoy vamos a tocar puntos que no hemos visto en anteriores conferencias y que creo que son bastante interesantes, fruto de los estudios que estamos haciendo constantemente. Porque a pesar de que la cartera permanente es algo permanente, nosotros continuamos investigando sobre la misma prácticamente todas las semanas. Entonces, comenzando con la presentación, al final nosotros nos distinguimos, nuestros dos fondos, no solo el de la cartera permanente, por poner el foco en la gestión del riesgo antes que la rentabilidad. Evidentemente, buscamos que nuestros fondos sean rentables en el largo plazo, pero sobre todo lo que buscamos es que sean seguros para que los partícipes que formen parte de ellos estén tranquilos. Sobre todo estamos dirigidos al perfil conservador, no es un perfil de fondo con altas volatilidades. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque básicamente después de 10 años dedicado en cuerpo y alma a esta profesión, algo que he identificado, no solo en los inversores, sino algo que he ido aprendiendo con el paso de los años, es que es muy difícil, uno, la parte psicológica, aguantar los vaivenes del mercado. Al final, pues crisis como la de 2008, que supuso un 55% de pérdidas en el peor momento en renta variable, como la crisis del COVID que supuso un 40% en pérdidas, hace que los inversores se acaben vendiendo en los peores momentos. Eso es algo que tengo muy, muy claro. Porque la mayoría de los inversores piensan que tienen un perfil de riesgo más elevado del que realmente tienen. Y lo que os traigo aquí, en esta gráfica de barras, es un estudio de JP Morgan desde 1996 hasta 2015, en el que todas las cuentas de clientes minoristas, como podemos ser cualquiera de nosotros, son auditadas y se obtiene la rentabilidad que han obtenido en ese periodo anualizado, desde el 96 hasta el 2015. Bueno, pues el inversor medio de JP Morgan, que tengamos en cuenta que es un inversor más cualificado de la media, porque es un banco especializado, consiguió una rentabilidad del 2,1% anualizada, lo cual es inferior a la inflación. Mientras que en ese mismo periodo de tiempo, el SP500 obtuvo una rentabilidad del 8,2% y el Real Estate, fruto de que en la crisis.com cayó bastante menos que la renta variable, obtuvo una rentabilidad del 11%. Entonces, para nosotros esto es básico, tener dos vehículos en los que la gente se sienta cómoda, porque hay menos volatilidad en la que soporta el mercado y sobre todo menos drawdowns, menos pérdidas latentes por el camino, para que no se tomen malas decisiones, es lo que intentamos evitar. Por otro lado, también hacemos una divulgación activa de la educación financiera, a través de todos nuestros canales, porque creemos que no hay invertir, desde luego que no es la solución, hay que invertir de forma consciente y también invertir sí o sí para que la inflación no nos coma nuestros ahorros. Aquí lo que tenéis en el gráfico de la derecha es la evolución que habría tenido un dólar desde 1974 hasta el año 2020, que la pérdida sería de más de un 80%. La inflación es algo muy abstracto, que parece que no está ahí, pero que realmente está. O sea, realmente lo que veis en el gráfico es que nosotros con 1.000 euros en 1974, si existiese el euro, podríamos hacer una lista de la compra en el supermercado de X productos y en 2020 esa lista de la compra se reduce en un 80%. Entonces, esto deja latente de que la inflación, a pesar de ser algo muy abstracto, es algo muy importante que es fundamental ser consciente de lo dañino que es para los patrimonios de cualquier ciudadano, sobre todo de nuestros ahorros. Comentaba la gestión del riesgo y, bueno, este gráfico es muy representativo. ¿Por qué para nosotros es muy importante la gestión del riesgo? Uno, por el aspecto emocional que comentaba antes y dos, por el gráfico que veis, bueno, la tabla que veis a la izquierda. Al final, recuperar una caída de un 50%, las matemáticas pueden ser muy puñeteras, conlleva una subida de un 100%, o sea, al final no es algo simétrico. Mientras que recuperar una caída de un 20% o de un 15% conlleva una subida de un 18% o un 25% para recuperar. Es decir, cuanto más controladas sean las caídas, más sencillo es recuperar y antes recuperaremos nuestro capital. Además que no es lo mismo perder el 50% de nuestro patrimonio que perder el 20%. Psicológicamente es muchísimo más duro. Y siempre lo digo, no es lo mismo verlo en una tabla de Excel que verlo realmente en tu cuenta del broker, del banco o de lo que corresponda. Es muy diferente. Por lo que es muy importante que cada persona conozca su propio perfil. Ya entrando en la materia de la cartera permanente, ¿por qué para mí la cartera permanente cumple con todo lo que acabo de citar? Porque aquí lo que tenéis es la evolución desde 1973, que es desde cuando los datos financieros son más fiables, de los principales activos que conocemos, como son la bolsa, la deuda, triple A y el oro. Los principales activos del mundo. Como veis, salvo la curva que está más en negrita, más resaltada, las demás son bastante volátiles, teniendo caídas del 50, 60, en el caso del oro, por encima del 60%. En cambio, la cartera permanente, a pesar de estar compuesta por activos volátiles, y esto es la clave de la composición de la cartera permanente, tiene un comportamiento muy poco volátil. Trasladándolo a números, la bolsa y el oro tienen una volatilidad por encima del 15% y la cartera permanente entre el 5 y 7, lo cual es prácticamente un tercio. Y esto se nota. Se nota en la psicología del inversor, se nota en las pérdidas que tendremos que sufrir por el camino, y se nota que si tenemos claro el plan y conocemos bien en lo que estamos invirtiendo, vamos a cometer muchísimos menos errores, porque nos vamos a desviar en muchos menos casos. ¿En qué consiste la cartera permanente? Para el que no lo conozca, una breve introducción. Al final, la cartera permanente lo que intenta es humildemente aceptar que el futuro es impredecible y afrontar que el futuro es impredecible, intentando por medio de una base de activos equilibrada combatir cualquier estado económico con el que nos podemos encontrar. ¿Qué es de lo que va a tratar esta ponencia? Adentrarnos en esos escenarios económicos, porque una forma es decirlo, como podemos leer en el libro, la cartera permanente vale para cualquier ciclo económico, y otra cosa es profundizar en el ciclo y verlo realmente, que es lo que yo considero que es importante y que la mayoría de libros que tratan el tema escasean en determinados escenarios. Creo que se quedan demasiado cortos. Entonces, la cartera permanente, sobre el papel, es una cartera que con cuatro activos consigue comportarse razonablemente bien, sea cual sea el escenario económico. Este es básicamente el planteamiento de la cartera permanente. ¿Cuáles son esos cuatro activos? Oro, para combatir escenarios no de inflación, lo veremos a continuación. Digamos que el oro nos ayuda a combatir los escenarios más peligrosos, que son dudas sobre los estados soberanos, dudas sobre las monedas fiat, o la inflación de la mala, que comentaremos luego qué significa esto, la inflación mala. Hay dos tipos de inflación, la inflación buena, que es fruto del crecimiento de la economía, y la inflación mala, que viene derivado de dudas sobre la moneda o sobre los estados, por un excesivo endeudamiento. Por otro lado, tenemos el efectivo, que es el único activo que, salvo en periodos de alta inflación, se comporta relativamente bien. Incluso en periodos de alta inflación, el efectivo, tener en cuenta que se considera las letras del tesoro, porque son activos libres de riesgo. Entonces, el efectivo comprende desde el dinero, en euros, los depósitos y las letras del tesoro. Se considerarían efectivo. Entonces, si estamos en un periodo de alta inflación, cada vez podremos invertir ese efectivo a unos tipos de interés más alto, en letras del tesoro a corto plazo. Ese es el principal cometido del efectivo. Que hay muchos lectores e inversores que se aproximan a la cartera permanente y desprecian el efectivo, intentan sustituirlo, pero para mí, sin duda, es uno de los activos más importantes de la cartera. En realidad, todos los activos son igual de importantes, pero jamás prescindiría de la parte del efectivo en una cartera permanente, porque tiene una labor fundamental en los momentos más complicados. Y veremos cuáles son. Tercera pata serían los bonos gubernamentales. En entornos deflacionarios funcionan bien, en entornos de crecimiento con inflación contenida funcionan bien, y sobre todo, en entornos de fuertes ventas en renta variable, de fuertes caídas, funcionan especialmente bien. Bien, siempre lo digo, pero por recordarlo, salvo en 1994, los bonos gubernamentales en correcciones de más de un 30%, siempre han acolchado las pérdidas de la renta variable. Es cierto que ahora estamos en un entorno muchísimo más complicado, y nosotros que tenemos un alto conocimiento del mercado de renta fija, explicaremos nuestro punto de vista al respecto, pero no ha habido excepción, y la crisis del COVID tampoco ha sido, en la que la renta variable haya caído más de un 30%, y los bonos triple A, esto es fundamental, no hayan servido para acolchar las pérdidas. Y por último, las acciones, que como todos sabréis, son empresas, yo siempre lo entiendo como empresas, nos permiten beneficiarnos del crecimiento económico. Entonces, ahí no hay demasiado que explicar. Digamos que va a ser una de las patas que más tire de la cartera. Aquí, esto encaja muy bien con cómo somos nosotros. Nosotros nos hemos leído todos los libros de Brown, en mi caso he escrito un libro de la cartera permanente, que es el libro más actualizado que existe, porque está actualizado a cierre de 2020, donde en vez de coger material y contenido de otros libros, todo nuestro contenido es propio. Y esto tiene, os lo cuento, porque nosotros, por mucho que algo venga escrito en un libro, nunca lo damos por cierto, siempre lo investigamos. Y os cuento todo esto por el gráfico que vemos a continuación. El gráfico que vemos a continuación intenta resumir, de una forma excesivamente simple, cuáles son los activos que funcionan bien en función de la inflación y del crecimiento. Pero es un gráfico que no es del todo cierto. Hay partes ciertas y partes que no lo son del todo. Me explico. El oro, en un escenario de alto crecimiento, de una aceleración del crecimiento económico, y en un escenario de una aceleración de la inflación, no tiene por qué hacerlo realmente bien. Si los tipos reales se vuelven positivos, más positivos, es decir, si suben los tipos de interés por encima de la inflación, algo que hemos visto en todos estos años, vivimos en un entorno de deflación, digamos, el oro puede hacerlo bien incluso con inflaciones bajas. Pero si hubiese inflación creciente y los tipos de interés subiesen a un mayor ritmo que esa inflación, que es precisamente lo que estamos viendo estas semanas, es muy importante que reflexionéis sobre este punto, desde que ha empezado 2021, como habréis escuchado, la inflación es uno de los temas de moda, de lo que más se habla. Sin embargo, el oro no lo ha hecho bien, está en pérdidas en el año. Pues según este gráfico, el crecimiento se está acelerando porque venimos de una ralentización fruto del COVID, la inflación está creciendo y el oro lo está haciendo mal. ¿Por qué es debido a esto? Porque el oro, en entornos en los que los tipos de interés suben más rápido que la inflación, no lo hace bien. Es decir, cuando los tipos reales se vuelven más positivos, el oro lo hace mal y cuando los tipos reales se hacen más negativos, el oro lo hace bien. Y esto es muy importante y tiene una explicación que es puro sentido común, lo he explicado muchas veces. Básicamente, el oro es el activo, la reserva de valor, que disputa al dólar la hegemonía como reserva de valor. O sea, el dólar en sí también es un refugio. Entonces, al ser así, cuando los tipos reales son positivos, esto significa que los tipos nominales, los tipos de interés, están por encima de los niveles de inflación. Lo cual significa que si nosotros invertimos en depósitos o en letras del tesoro, que son activos libres de riesgo, vamos a tener una rentabilidad real positiva. Esto significa que obtendremos una rentabilidad por encima de la inflación, algo que a día de hoy no sucede. A día de hoy los tipos reales son negativos. Entonces, el oro tiene mucho sentido en momentos de tipos reales negativos porque con los euros o los dólares no podemos invertir en depósitos y tener rentabilidad por encima de la inflación. Digamos que nuestra moneda se va depreciando, que es lo que ha ido sucediendo estos años atrás. Es por eso que el oro ha tenido un ascenso en precios porque los tipos reales eran negativos y con nuestros euros si queríamos invertir en depósitos no obteníamos rentabilidad real positiva. Pero, si con nuestros euros o los dólares obtuviésemos invirtiendo en depósitos o en letras del tesoro rentabilidad real positiva, el oro perdería interés porque no genera intereses, no genera cupón y nuestra propia moneda, que es el euro, nos generaría rentabilidad positiva por encima de la inflación. Es el punto que vuelve clave en vez de la inflación, los tipos reales en relación con el oro. Por eso, para mí, este gráfico no es cierto. En el caso del real estate, tampoco necesariamente un crecimiento de la inflación y un crecimiento económico es beneficioso para el real estate. tampoco es correcto esa asunción porque el real estate depende de los contratos de leasing dependiendo del sector del que estemos hablando. Los contratos de alquiler de una vivienda residencial van más ligados a la inflación que los contratos industriales que son a muy largo plazo y no van indiciados a la inflación. Entonces, hay que diferenciar dependiendo del tipo de real estate. Y, bueno, esta es la síntesis de por qué a nosotros nos gusta investigar y desarrollar nuestras propias teorías. ¿Qué hemos desarrollado? Este es el gráfico. Bueno, no sé cómo decirlo, pero el trabajo que hemos desarrollado nosotros internamente que creemos que sí recoge todos los escenarios que contempla la economía. es decir, aquí sí que podríamos ver en qué escenario se comportarían bien determinados activos. Son dos en cuestión porque no se puede resumir en una sola, es muy complicado, pero de esta forma sí que queda sintetizado de forma correcta. Y os explico cómo lo he hecho. En vez de ser el eje de las IES la inflación, son los tipos reales, que para mí es la clave que relaciona la mayoría de los activos. Y en el eje de las X sí que seguimos utilizando el crecimiento porque es una de las variables fundamentales, pero los tipos reales considero que son bastante más importantes que la inflación y que nos permite componer una síntesis correcta. Para poder contener más información en el gráfico, como veis en la parte azul, implica que la inflación si sube una raya y los tipos de interés suben dos, significa que en esa etapa los tipos de interés han subido más que la inflación. Esto significa tipos reales positivos en ascenso. Los tipos reales se vuelven más positivos. Entonces, en una inflación procíclica, que esto significa que el crecimiento va acompañado de inflación, digamos que son los escenarios económicos que contempla Keynes, es la que conocemos todos, la que se estudia en economía y los escenarios que se dan como estándar, si tuviésemos una aceleración de los tipos reales, es decir, se vuelven más positivos y a su vez tuviésemos crecimiento en la economía, el oro no lo haría bien. Recordar, los tipos reales se vuelven más positivos por lo que los depósitos y las letras de tesoro dan más rentabilidad, el oro pierde interés, pero sí que lo harían bien las commodities, quitando al oro, porque están ligadas a la economía real. Recordar que de la demanda del oro la mayor parte no es con fines industriales, es como reserva de valor. En cambio, otras commodities como puede ser el cobre, como puede ser el petróleo, como puede ser el gas, sí que van más ligados al ciclo económico. Por eso, en caso de subidas de inflación y de aceleración de crecimiento, lo normal es que la relación de las commodities sí que se dé y es por eso que las commodities en 2021 están en positivo y el oro está en negativo. Por lo tanto, en el cuadrante que veis crisis.com la inflación sube menos que los tipos de interés, ambas suben, tipos reales crecientes, crecimiento acelerándose. Lo harían bien las commodities, el real estate y las acciones. Aquí fue el punto antes de llegar a la crisis.com. Lo que mejor lo hizo fueron las commodities, el real estate las acciones hasta 1999 porque en el año 2000 explotó la crisis. En el de la izquierda, si la economía no crece, se desacelera, pero seguimos teniendo tipos reales crecientes, es decir, más positivos y esto se da porque la inflación colapsa, desaparece, se va, la inflación de la economía y los tipos de interés bajan, pero bajan menos, con lo cual los tipos de interés reales se vuelven más positivos. Ahí el efectivo nos salvaría, tendría rentabilidad positiva, en 2008 tuvo rentabilidad positiva y los bonos en general, aunque a medio plazo digamos que es más interesante, también lo harían estupendamente bien y los de largo plazo también. ¿Por qué? Porque los tipos reales se vuelven más positivos por una caída de inflación y una caída de tipos pero más de la inflación por lo que nuestra rentabilidad real se acelera, cobran atractivo y en cambio el oro lo haría mal. Otro escenario, desaceleración del crecimiento y tipos reales decrecientes. Esto fue la reacción que hubo en agosto de 2009 por parte de los bancos centrales. El crecimiento se estaba desacelerando, los tipos reales decrecían porque la inflación caía pero los tipos caían más fuerte fruto de las medidas de los bancos centrales llevaron los tipos de interés al cero para reanimar a la economía que estaba en shock. ¿Qué activos lo hicieron bien en ese entorno? En agosto 2009 en adelante tras la reacción de los bancos centrales el efectivo lo hizo bien porque podíamos invertir cada vez a tipos de interés superiores el efectivo lo hizo estupendamente los bonos también fueron un buen activo donde refugiarse y sobre todo el oro aquí sí en un escenario de desaceleración y de tipos reales decrecientes el oro a partir de agosto de 2009 tuvo rentabilidades excelentes y por último con crecimiento y tipos reales decrecientes lo que vemos aquí tipos reales decrecientes fruto de que los tipos nominales suben pero la inflación sube más veamos que aquí está subiendo la inflación por encima de los tipos nominales lo cual nos deja tipos reales más negativos que os comentaba que con tipos reales negativos como la moneda se deprecia y no podemos invertir en depósitos ni en activos de riesgo que generen rentabilidad real positiva el oro se vuelve uno de los activos más interesantes y por eso en 2007 lo hizo estupendamente bien pero no en 2008 por lo que explicaba en el cuadrante que veis aquí entonces 2007 las acciones real estate oro y commodities si nos vamos a la siguiente diapositiva que ya sería acabar con todas las posibles etapas económicas y estas son las que no se suelen contemplar porque son anomalías que se han dado a lo largo de la historia económica pero que a día de hoy se ven menos pero podrían verse a futuro porque el futuro es impredecible entonces volvemos sobre lo mismo si se acelera el crecimiento y los tipos reales crecen fruto de que la inflación colapsa más que los tipos caen los tipos de interés menos de lo que cae la inflación tipos reales crecientes el oro lo haría mal la bolsa lo haría bien los bonos lo harían bien porque la inflación desaparece y los tipos bajan y el efectivo lo haría muy bien es un escenario que se ha dado en el siglo XIX es un entorno en el que vivimos durante gran cantidad de años en cambio con aceleración de crecimiento pero tipos reales decrecientes escenario contrario se va a la inflación cae un poco pero los tipos de interés nominales caen bastante más aquí sin ninguna duda efectivo bonos y acciones serían los grandes beneficiados las acciones porque la economía sigue creciendo el efectivo y los bonos porque los tipos de interés se derrumban y es otro escenario que vivimos en el siglo XIX si nos pasamos a los cuadrantes de desaceleración del crecimiento económico que lo vivimos en la estanflación de los 70 con tipos reales crecientes y desaceleración del crecimiento el único activo que lo hace bien tengamos en cuenta que los tipos de interés suben mucho más que la inflación y la inflación también sube el único activo que lo haría bien sería el efectivo y es por eso que este que es el escenario más peligroso cuando se vivió la subida de tipos de Volcker el único activo que nos puede proteger de todos los que existen es el efectivo porque cada vez estamos reinvirtiendo a tipos más altos por encima de la inflación rentabilidad real positiva y por último en un escenario de desaceleración del crecimiento como fue la estanflación de los 70 los tipos reales decrecientes la inflación sube bastante más que los tipos en los 70 la inflación se fue a niveles por encima del 10% el oro multiplicó por encima de las 3 veces hizo un rally espectacular también fruto de la ruptura del patrón oro pero entre otros motivos porque se encuentra en el escenario más favorable como os comentaba al principio en resumen estas dos estas dos bolas contemplan todos los posibles escenarios que podríamos encontrarnos es un repaso de todos los escenarios escenarios que hemos vivido los últimos 50 años escenarios que hemos vivido en el siglo XIX todos están contemplados y lo que veis es que al menos un activo y generalmente más de uno de los que componen la cartera permanente lo hacen bien y este es el motivo por lo que sea cual sea el escenario yo personalmente duermo muy tranquilo porque sé que no hay ningún escenario económico que pueda hacer un daño severo a la cartera permanente y este también es el motivo por el que todos y cada uno de los activos de la cartera permanente son fundamentales porque si quitásemos el efectivo no estaríamos cubiertos en un escenario como el que vivimos en subidas de Volker si quitásemos los bonos en 2008 tendríamos pérdidas del 50% etcétera etcétera es imprescindible que nos quedemos con este punto los cuatro activos son fundamentales e intentar sustituirlos por otros porque en un backtest nos arrojan mejores números es un grave error la cartera permanente no trata de backtest trata de pura macroeconomía es la clave de la composición de la cartera resultados de la cartera permanente la mayoría ya los conoceréis pero bueno os pongo un histórico de bastantes años estamos hablando de 46 años en el cual 7 han sido de pérdidas el año que más pérdidas ha habido esto es en dólares 521 si los pasásemos a euros 8,73% es decir un camino muy tranquilo el año más dañino en euros un 8,73% de pérdidas que desde luego que encaja con un perfil conservador porque algo que también tenemos que asumir es que en inversiones quien quiera obtener rentabilidad necesita asumir algo de riesgo algo siempre es necesario y más en el entorno actual pero hay grandes diferencias con la renta variable en 2008 mientras que la renta variable cerraba con una pérdida del 37% la cartera permanente cerraba con una pérdida del 1,64% y también señalando el lado negativo de la cartera permanente que no todo es positivo y esto es algo que quiero dejar muy claro para mí es el estilo de cartera más equilibrado que existe pero también tiene sus inconvenientes como todo tipo de inversión no existe como se dice en los mercados ningún freelance todo tiene sus inconvenientes y ¿cuál sería para mí el inconveniente? pues que la cartera permanente tienes que comulgar y entender sus principios porque si se da un año como 2013 en el que la bolsa subió por encima del 30% y la cartera permanente tuvo pérdidas del 3% o conoces muy bien dónde estás invertido o no vas a seguir invertido y aunque lo veamos aquí en la tabla y digas bueno pero al final en largo plazo las rentabilidades han sido muy buenas sí es correcto pero vivir una pérdida del 3% mientras que la bolsa sube un 33% no es para todo el mundo es muy complicado imaginaros el ambiente de de ambición de auge de bueno ya sabéis cómo cómo es esto cuando los mercados suben mientras que vosotros es bueno mientras que nosotros los inversores en cartera permanente estaríamos perdiendo dinero es muy difícil por eso es importantísimo entenderla perfectamente ahora con el punto positivo de la cartera permanente la cartera permanente es increíblemente equilibrada y un reflejo de ello es que si desagregamos por décadas los retornos que ha dado la cartera permanente es prácticamente como un reloj suizo siempre ha dado en el entorno de una rentabilidad después de inflación que para mí es mucho más importante la rentabilidad después de inflación que antes de inflación os explico por qué no es lo mismo obtener una rentabilidad del 5% anual en la década de los 70 con una inflación por encima del 8% que obtenerla en este año con una inflación del 2% es radicalmente diferente lo que parece un buen resultado que es un retorno medio anual en la década de los 70 del 5% realmente es un mal resultado estarías perdiendo un 3% anual que no es poco dinero o sea estamos hablando de pérdidas relevantes en cuanto a poder adquisitivo la cartera permanente en términos nominales tiene una rentabilidad extraordinaria del 9% desde el 72 pero yo siempre me quedo con la rentabilidad real que como digo es como un reloj suizo década de los 70 5,6 década de los 80 4,8 década de los 90 4,6 década del 2000 5% década 2010 a 2019 4,5% y de media 5,09 después de inflación y 9,02 antes de inflación ¿cuál es la otra clave de la cartera permanente? que la máxima pérdida durante el camino y estamos hablando de 46 años ha sido un 13,36% y en el S&P 500 de un 51% es una diferencia sustancial estamos hablando de prácticamente cuatro veces más la volatilidad de algo menos de la mitad son caminos muy diferentes también siempre lo digo comparo con la renta variable porque es el activo que todos conocemos pero una cartera permanente no se tiene por qué parecer demasiado a la renta variable porque tan solo hay un 25% de renta variable en la cartera permanente por lo que no es demasiado justa la comparación ni cuando las cosas van bien ni cuando las cosas van mal la cartera permanente es un planteamiento diferente y que puede ser complementario a la renta variable así es como así es como lo entiendo yo rentabilidad atractiva riesgo conservador al menos históricamente así lo ha sido mi investigación me lleva a pensar por los escenarios que veíamos antes en las bolas que seguirá siéndolo así porque todos los escenarios están contemplados pero a lo largo de la historia podemos ver que en la inflación de los 70 la cartera permanente cayó un 11% Estados Unidos cayó un 45% en la época de Reagan cayó un 14,7% prácticamente como la bolsa en el Black Monday cayó un 6% la bolsa americana un 29,4% en la crisis.com cayó un 6% la renta variable prácticamente un 50% en la crisis financiera cayó prácticamente la quinta parte en la crisis del euro lo mismo en la crisis de China lo mismo y en la crisis del COVID que es la que todos tenemos más reciente cayó un 9,6% mientras que la renta variable americana cayó un 34% y la europea un 40% la diferencia es abismal pero como digo no son manzanas con manzanas más o menos más bien serían manzanas con peras pero porque tengáis una referencia y podáis haceros un esquema mental de ahí la comparación los peores días desde que nuestro fondo el día 7 de mayo de 2020 está en funcionamiento los peores días en bolsa 11 de junio de 2020 el Eurostox cayó un 4,53% nuestro fondo cayó un 0,28% el 21 de septiembre de 2020 el Eurostox cayó un 3,74% nuestro fondo un 0,8% y en definitiva las caídas pues son bastante menores pero también la rentabilidad en el muy largo plazo debería ser menor puntos fundamentales aporta tranquilidad porque la volatilidad es sustancialmente menor las pérdidas latentes también largo plazo la cartera permanente no es un depósito a plazo fijo otra cosa de las que siempre digo el hecho de que inviertas hoy no significa que dentro de un año vayas a tener un 9% más o un 5% más en términos reales nada que ver con eso simplemente el camino será más tranquilo con menos tientos de sierra menos volatilidad y en general sobre todo lo que sí te va a aportar una cartera permanente es protección ante cualquier escenario que se dé eso sí que te lo va a aportar por el ejercicio que hemos hecho antes tipos de interés nominales aquí os quiero enseñar el recorrido más amplio que he sido capaz de conseguir que creo que es suficiente desde 1870 de los tipos de interés es una imagen que me gusta mucho porque tendemos en todos los ámbitos de nuestra vida a extrapolar el pasado reciente tendemos a extrapolar el crecimiento de las empresas de los últimos años a futuro tendemos a extrapolar el crecimiento de la economía a futuro las crisis a futuro y los tipos de interés a futuro que llevemos X años con tipos de interés en mínimos históricos no conlleva que esta situación tenga que convertirse en algo normal y tenga que convivir con nosotros de por vida por eso os traigo los tipos de interés con el histórico más extenso posible en 1899 los tipos de interés estaban cercanos al 3% y en una serie de años no demasiado estaban por encima del 5% pero es que en los años 30-40 los tipos de interés se fueron a mínimos mínimos históricos prácticamente tocando el 2% y podéis ver el camino que deparó un superciclo alcista que podría volver a darse en tipos de interés llevando los tipos de interés hasta el 16 bueno hasta el 16 no hasta el 15% desde el 2% o sea que tipos de interés en mínimos no conlleva que esa situación tenga por qué quedarse y sobre todo y esto es lo más importante que quiero trasladar que los cambios que se dan en movimientos inflacionarios suelen ser impredecibles e inesperados nadie nos va a avisar de que la inflación va a venir ni que los tipos de interés van a subir nos enteraremos cuando se esté dando porque es algo imposible de prevenir sí que me atrevería a decir que entornos con tipos de interés en los niveles que están ahora contenidos artificialmente bajos durante muchos años por medio de la inyección masiva de los bancos centrales son muy peligrosos porque podríamos decir que la inflación ha estado dormida durante muchos años de forma artificial y podría darse un repunte inflacionario fuerte sin nosotros darnos ni siquiera tiempo a reaccionar esto es muy importante y por eso el oro es una de las piezas claves en la cartera permanente porque como os decía hay dos tipos de inflación la inflación buena y la inflación mala ¿cuál es la inflación buena? la inflación que se da cuando hay crecimiento fruto de que aumenta el crédito aumenta el consumo aumentan los salarios aumenta el crecimiento y consecuentemente aumentan los precios esa es una inflación saludable pero hay otro tipo de inflación que es la que se vivió en la década de los 70 que es muy peligrosa cuando surgen determinadas dudas sobre la solvencia de los estados por un exceso de endeudamiento dudas sobre las monedas de referencia como sucedió en la década de los 70 sobre el dólar viene una inflación mala que no es fruto de una buena marcha de la economía y una subida de los precios sino es fruto de una mala marcha una desconfianza de los estados lo que conlleva que nuestra moneda valga menos y los activos de la cesta de la compra por simplificarlo valen lo mismo esa es la inflación mala no es que la cesta de la compra suba es que nuestra moneda vale menos y esa es la inflación que nos lleva a que nos salga más caro comprar porque nuestra moneda se deprecia es muy importante diferenciar los dos tipos de inflación porque la inflación buena no necesariamente tiene por qué ser buena para el oro de hecho normalmente no lo es y la inflación mala sí por eso nos protege de los eventos más catastróficos los que nos dejarían más vulnerables el oro para mí aunque genera muchas dudas y sobre todo ahora que está teniendo un mal comportamiento es como un seguro que tienes ante eventos que pondrían en graves problemas al sistema financiero tipos de interés nominales ahora en vez de ver una foto desde 1800 vemos una foto de los últimos 20 años para tener una aproximación más de lo que ha sucedido estos años ¿qué ha sucedido? bueno lo que todos sabemos los tipos de interés se han movido desde el 5% en Estados Unidos y en Alemania partían del mismo punto esto es importante se han movido desde el 5% hasta Alemania menos 0,3% lo cual rompe todos los esquemas matemáticos que había sobre modelos de valoración de renta fija y en el caso de Estados Unidos actualmente cerca del 2% en el 1,6% ¿por qué digo que es importante? porque en Europa los tipos de interés están bastante más bajos que en Estados Unidos a pesar de que partían del mismo punto hace 20 años porque el crecimiento en Europa es bastante más débil bastante más anémico Europa digamos que no vive su mejor etapa en cambio Estados Unidos es una de las referencias mundiales en cuanto a fuerza económica se refiere eso ha hecho que haya un gap en cuanto a los tipos de interés hay más inflación en Estados Unidos que en Europa sobre todo hay más expectativas de inflación en Estados Unidos que en Europa aunque esta situación podría cambiar en cualquier momento ¿y por qué os enseño esta diapositiva? porque el hecho de que los tipos de interés americanos estén en el 1,6% permite que haya un cierto colchón para los tipos de interés para bajar desde el 1,6% al 0% hay margen de hecho hace 12 meses los tipos de interés en Estados Unidos estaban en el 0,8% y hoy están en 1,6% que es más del doble entonces tengamos en cuenta que la renta fija americana tiene más margen más colchón para amortiguar las pérdidas en caso de una crisis la renta fija europea con los tipos de interés en menos 0,3% lamentablemente tiene muchísimo menos colchón hay que ser realista y entender que los tipos de interés nominales no se pueden ir a niveles del menos 2% porque no son sostenibles para la economía no son sostenibles para los bancos es algo que los bancos centrales no van a permitir y por eso inyectan dinero entre otras cosas de forma masiva porque su máximo interés es que llegue a la inflación por lo cual mucho cuidado con la diferencia entre el colchón de un bono americano y un bono europeo el margen es bastante menor este punto es también igual que el gráfico de las bolas es de cosecha propia sobre este hemos estado trabajando muchas semanas es un punto que consideramos muy importante al que no habíamos llegado antes como decía estamos constantemente investigando sobre nuevas ideas que nos surgen esta fue una de ellas analizando el comportamiento del oro y nos llevó un razonamiento sobre la cartera permanente para nosotros es muy importante que nunca hemos visto mencionarse en ningún sitio que es la cartera permanente tal como se inventó que la inventó Harry Brown todos lo sabemos se inventó en Estados Unidos a pesar de que todos sabemos que se puede componer en diferentes países Harry Brown la pensó para Estados Unidos su libro mencionaba que se podía componer en otros países pero él idealmente en todo momento pensaba en Estados Unidos y tiene su lógica y es lo que vamos a desengranar aquí digamos que la divisa de referencia a nivel mundial durante muchos años muchas décadas ha sido y es el dólar esto podría variar a futuro pero a día de hoy esta es la realidad el dólar es la divisa de referencia que acapara mayor cantidad de flujos y que en casos de estrés financiero que la gente busca refugio que no quiere tener monedas débiles compran dólares esto ha sido así siempre entonces el comportamiento del oro va 100% ligado como os comentaba a los tipos de interés reales y os daba una explicación no cuantitativa sino de sentido común que tiene toda su lógica pero tenemos que entender que los tipos reales no son los mismos en Estados Unidos que en Alemania que en España que en Dinamarca o que en Australia cada área geográfica tiene sus tipos reales en Europa los tipos reales de referencia serían los alemanes el oro como lo que disputa es la rivalidad al dólar y no al resto de divisas por eso tienen correlación negativa tengamos en cuenta que el dólar y el oro suelen comportarse de forma contraria es básicamente porque tienen una constante disputa cuando hay dudas sobre la moneda fiat la gente compra oro y cuando cuando no hay dudas sobre la moneda fiat pero hay tipos de interés reales positivos la gente compra dólar o cuando hay problemas en los mercados financieros pero no hay dudas sobre las monedas la gente compra dólar por lo cual los tipos de interés reales que mueven al oro son los tipos de interés reales americanos no europeos y esto es importantísimo porque la cartera permanente tal como está contemplada nosotros podemos analizarla desde el año 1973 que es un periodo de tiempo en el que la economía americana y europea han estado muy relacionadas prácticamente todas las economías desarrolladas han estado muy relacionadas pero tenemos que ser consecuentes con los principios de incertidumbre de la cartera permanente y esto a futuro podría no ser así y más después del impacto que ha supuesto el COVID que cada vez hay más tendencia a la desglobalización esto es muy importante quizás cada vez haya menos relación entre las economías y esto sería un problema para las carteras permanentes no americanas porque el comportamiento que esperamos del oro está referenciado a los tipos reales americanos y esa forma de compensarse que tiene el efectivo los bonos y el oro el nexo de unión como he dicho son los tipos de interés reales americanos y no europeos esto nos puede generar un problema que podría darse que existiesen tipos de interés reales muy negativos en Europa pero positivos en Estados Unidos lo cual conllevaría un comportamiento malo del oro en un escenario que una cartera permanente europea necesita un comportamiento bueno es difícil seguir este hilo de desarrollo pero es muy importante porque no conseguiríamos el equilibrio en determinados escenarios si se desacopla la economía y tipos de interés reales americanos y europeos que como veis aquí ya se han desacoplado parcialmente o sea no estoy hablando de algo que pueda suceder estoy hablando de algo que ya ha empezado a suceder a partir de 2013 si os fijáis los tipos de interés reales americanos han llevado un camino que es la línea roja y los alemanes han llevado otro esto hay que tener mucho cuidado desde un punto de vista matemático nos arroja la misma conclusión que os acabo de decir digamos que los rendimientos entendidos como correlación del oro vienen explicados o sea la correlación del oro y los tipos de interés reales de Estados Unidos es de un 0,85 es decir que hay una altísima relación entre el comportamiento de los tipos reales americanos y del oro como os venía explicando no solo es una explicación que tenga lógica a nivel macroeconómico sino que también tiene lógica a nivel cuantitativo por eso hemos hecho el ejercicio en cambio los tipos de interés reales los tipos de interés reales de Alemania y el oro tienen una correlación nula de 0,28 o sea no hay una relación y sobre todo los últimos años como os he indicado cada vez es menor entonces esto nos lleva a una conclusión que es que la cartera permanente más real es la cartera permanente americana lo cual no significa que solo debamos invertir en una cartera permanente americana pero si debemos tener en cuenta que podría haber comportamientos inesperados en otro tipo de carteras permanentes Carlos ¿te podría hacer una pregunta? Sí, sí con las que quieras vale pues se están acumulando ya algunas y quizás sea un buen momento para responder quizás alguna de ellas Nacho Breña te pregunta ¿por qué comparas el oro con los tipos reales a medio plazo a 10 años y no a largo plazo más de 20 años? El plazo realmente no es del todo relevante hemos hecho el ejercicio con los tipos reales de 5 años de 10 y de 30 es básicamente para poder tener un mayor histórico porque los tipos de interés reales antes del 97 es difícil conseguirlos si nos vamos a los tipos de interés reales a 30 años entonces la relación es la misma hay una relación positiva siempre y cuando el precio del oro esté invertido que es lo que veíamos en el gráfico lo que vemos aquí la relación es similar sigue habiendo una alta correlación pero los tipos de interés reales de 10 años nos permiten ir más atrás es básicamente porque son datos más sencillos de conseguir y que tienen toda la lógica tengamos en cuenta que los tipos de interés de referencia más líquidos los que la gente más suele invertir son el 10 años el Bund y el T-Note Muy bien y una segunda pregunta por parte de Wenceslao que te agradece la presentación y te pregunta ¿cómo encajan los bonos en la cartera permanente ante el actual escenario de tipos cada vez más y más negativos? Y parece que no tiene fin ¿es un escenario que Brown contempló en alguna ocasión? Aquí volviendo a esto Brown era un genio o sea para mí sus libros es de lo mejor que he leído en mi vida y he leído muchos pero yo no me quedaría simplemente con lo que dice Brown en sus libros al final tenemos la capacidad todos de investigar de desarrollar nuestros propios trabajos tenemos los datos accesibles y podemos completar el trabajo de Brown la economía ha evolucionado muchísimo hay determinados datos que cuando Brown hacía sus estudios no estaban disponibles y hoy sí si tienes las capacidades para completar ese trabajo yo creo que es algo que debemos hacer esto quiero decirlo porque aunque Brown no contemplase todos los escenarios en sus libros que para mí no los contemplaba por ejemplo estos que estamos viendo aquí la deflación procíclica no los contemplaba nosotros sí hemos hecho un repaso de las dos bolas económicas la inflación procíclica donde al menos uno de los activos y normalmente más de uno de la cartera permanente lo hacen bien sea cual sea el escenario lo hemos visto 2008 un escenario de tipos reales crecientes y desaceleración crisis.com 2007 reacción de los bancos centrales subida de tipos de Volker todo tipo de escenarios no se nos queda ninguno en el tintero y en todos siempre hay un activo de la cartera permanente que lo ha hecho bien por lo que todos los escenarios nosotros los hemos contemplado sí que los más complicados sin ninguna duda que son los que no se contemplan en los libros que nosotros hemos compuesto en esta bola de deflación procíclica son escenarios como la subida de tipos de Volker y la estanflación de los 70 hay que entender que en ese escenario únicamente el efectivo y únicamente el oro son los activos que nos van a permitir mitigar las pérdidas que van a tener beneficios entonces en un escenario como el actual que comentaban tipos reales cada vez más negativos los tipos nominales no rentan parece que viene inflación en caso de que los tipos se mantengan bajos que yo creo que durante un tiempo al menos los bancos centrales lo van a intentar y la inflación irrumpa que yo creo que es algo que también va a suceder tener en cuenta que subidas de inflación por encima de tipos nominales lleva a tipos reales negativos más negativos por lo que en ese escenario el oro debería de hacerlo muy bien si por otro lado estamos en un escenario de crecimiento económico las acciones que tengan un buen comportamiento en escenarios inflacionarios no agresivos también deberían de hacerlo bien por lo que tendríamos a los bonos que lo estarían haciendo mal el efectivo lo estaría haciendo razonablemente bien porque tener en cuenta que letras del tesoro son a tres meses cada tres meses invertiríamos a un tipo más alto fruto de la inflación aunque sí que es verdad que por debajo de la inflación tendríamos una pequeña pérdida real pero nos ayudaría a compensar las pérdidas y los bonos lo harían mal pero algo que la gente no interioriza del todo es que suele asociar la cartera permanente a bonos y decía al principio la cartera permanente no es renta variable ni tiene gran relación lo mismo con los bonos los bonos son solo un 25% de la cartera permanente por lo que hagamos el siguiente ejercicio si viniese inflación y los tipos de interés se viesen empujados a subir los bonos lo harían mal evidentemente pongámonos en un caso extremo en el que los tipos de interés suben un 4% eso para los bonos alemanes sería catastrófico en un escenario de subidas de un 4% habría pérdidas en los bonos de muy largo plazo de más del 50% en los bonos americanos sería algo menos sería en torno al 30% 35% pero al final si ponemos esto en relativo con un 25% de peso tendríamos que supondría unas pérdidas para el total de la cartera de entre el 10% y el 12% pero un escenario de alta inflación por encima de los tipos de interés el oro hemos visto cómo se comporta por ejemplo en la década de los 70% multiplicado por más de 3 veces imaginemos que multiplicase una vez como tenemos un peso del 25% tendríamos una rentabilidad positiva del 25% que más que neutralizaría la rentabilidad negativa de los bonos y esta es la magia de la cartera permanente o sea podemos meternos en el escenario que queramos están todos contemplados en estos dos círculos en todos y cada uno de ellos va a haber algún activo que nos ayude a compensar el comportamiento también como digo no es un plazo fijo y esos comportamientos requieren un cierto tiempo para darse hay determinados momentos en que los bonos caerán y la renta variable caerá y el oro caerá determinados días pero determinados periodos de más de un año difícilmente es altamente improbable muy bien Carlos muchas gracias creo que queda bastante claro que lo más conveniente es pensar en la cartera como un todo las preguntas acerca de cómo lo va a hacer un tipo de activo o acaso incluso dos a veces se desvanecen si uno piensa que es que simplemente es una fracción de la cartera completa que es la criatura que nos va a rentar y la que se va a comportar es un todo analizarla por partes quizá a veces nos lleva a una perspectiva un poco miope totalmente es que al final tendemos a pensar este activo es un error y no sé por qué siempre se relaciona la cartera permanente con los bonos cuando tampoco tiene un peso excesivamente elevado en bonos es algo que suele asociarse pero que no tiene no tiene demasiada lógica es tan solo un 25% muy bien adelante por favor gracias vale siguiendo con la presentación hemos visto la parte de la cartera permanente americana es la que mantendrá el equilibrio mientras que el dólar siga siendo la divisa de referencia si dentro de 20 años el dólar no es la divisa de referencia perdería estas características tenemos que saberlo la cuestión es que mientras que no lo pierda seguirá manteniéndose esa relación tan directa entre tipos reales que realmente es inversa entre tipos reales y oro el MSC Wall fue una alternativa que nosotros trabajamos incluso llegamos a tener en el fondo y después de estudiar profundamente decidimos descartar decidimos descartar una vez lanzado el fondo o sea que fue una decisión que tomamos bastante arriesgada porque a nadie le gusta cambiar una vez que ya está el fondo en marcha pero porque nos demos cuenta de que había determinados puntos en los que nos quedábamos cojos el problema de montar una cartera permanente donde la parte de renta variable sea el MSC Wall es que pierdes todo su equilibrio tengamos en cuenta siempre los escenarios económicos que vemos en la bola todos esos escenarios económicos hacen que los activos de un determinado área geográfica se compensen entre sí si nosotros metemos el MSC Wall y bonos alemanes básicamente estamos invirtiendo casi un 70% en Estados Unidos casi un 10% en Japón y demás países que no tienen nada que ver con la economía alemana y que si tendemos a una desglobalización incluso a día de hoy no tienen demasiado que ver pero si siguen estas tendencias de desglobalización cada vez tendrán menos que ver por lo que esa compensación entre todas las partes no la vamos a tener si miramos un backtest el MSC Wall evidentemente en una cartera permanente ha dado buenos resultados evidentemente sí porque lo único que ha hecho desde el 73 prácticamente ha sido subir pero nosotros a nosotros no nos gustan nada los backtest los utilizamos para mostrar una realidad pero componemos desde una base macroeconómica esa es la clave y tiene desde un punto de vista macroeconómico que es la potencia y en lo que se fundamenta la cartera permanente incluir el MSC igual con bonos europeos en mi opinión no a pesar de que es algo que nosotros tuvimos en cartera pero decidimos ratificar porque perdíamos equilibrio o sea hay determinados escenarios complicados donde no funcionaría realmente bien y también añadir que invertir en Europa y esto es algo que también hemos desarrollado muchas veces en redes sociales y que cada vez hay más gestores que también lo mencionan que hay un paper de Fidelity que es una de las de las gestoras más importantes del mundo que lo desarrolla estupendamente que el riesgo divisa de un índice no está relacionado con la moneda en la que cotiza el riesgo divisa de un índice está relacionado con los ingresos la procedencia de los ingresos de las compañías que lo componen y me explico nosotros invertimos en el Eurostoxx 50 y estuviese que creo que a día de hoy ya no está Telefónica nosotros en compañías como Telefónica como Santander como SAP compañías internacionales que son multinacionales gigantescas tenemos riesgo divisa ¿por qué? porque el 50% del negocio de Telefónica está en Brasil el 50% del negocio de Santander está también en Brasil el 50% del negocio de otras compañías está en Emergentes y el valor de una compañía no es otro que el descuento de los ingresos que genera a valor presente entonces nosotros descontamos en otras divisas y consolidamos si estamos en Europa en euros pero invertir en Europa tiene riesgo de divisa exactamente igual que invertir en el mundo exactamente igual y el paper de Fidelity lo que nos arroja es que a día de hoy invertir en el MSC igual a pesar de que tiene un peso de casi el 70% en Estados Unidos tan solo tiene digo tan solo entre comillas porque es bastante menos del peso que tiene en el índice un 46% de riesgo dólar no es el 60 y mucho por ciento es un 46 pero incluir invertir en el MSC igual sin Estados Unidos no tiene un 0% de riesgo dólar a pesar de que no incluyas Estados Unidos tiene casi un 20% de riesgo dólar invertir en Europa tiene riesgo dólar por encima del 20% entonces tengamos en cuenta que no existe una cartera permanente sin riesgo divisa cualquiera que entienda el funcionamiento de la renta variable en toda su profundidad entenderá que esto es así da igual en la divisa que cotice es exactamente indiferente y prueba de ello lo tenéis por ejemplo cuando veis una compañía como Tencent que es una compañía China y cuando veis una compañía como Prosus que es una compañía que básicamente su valor es por una inversión que tiene en Tencent es como si fuese Tencent Prosus cotiza en euros y Tencent cotiza en China y la rentabilidad que obtendremos al invertir en Prosus o al invertir en Tencent es prácticamente idéntica y está relacionado con lo que os digo que lo importante no es la moneda en la que cotice en ningún caso son los ingresos en que moneda se generan por lo que olvidémonos de si componemos una cartera solo de la eurozona no tenemos riesgo de divisa no es verdad porque la renta variable tiene riesgo de divisa y porque el oro tiene riesgo de divisa olvidémonos de esos principios porque no son ciertos otro de los estudios que hemos hecho que este ya nos viene de muy atrás nosotros también somos inversores en renta variable conocemos bien las compañías y tenemos identificado no solo nosotros sino gran parte del mundo inversor en que las compañías de pequeña capitalización se dan menos burbujas sectoriales por ejemplo la crisis.com que fue una crisis sectorial el índice de compañías small caps cayó bastante menos que el índice de compañías big caps pero bastante menos en todo ese perfil de burbujas que se generan en determinados sectores las small caps salen bastante mejor paradas que las big caps por contra son bastante más volátiles y en beneficio son bastante más rentables sí que es cierto que los últimos 20 años no han sido más rentables que las compañías de gran capitalización pero como repito nosotros no componemos la cartera en base a los backtest decidimos que las small caps aportan un extra de diversificación sobre todo en burbujas sectoriales sobre todo a nivel de retorno y sobre todo en el largo plazo aportan una mayor rentabilidad y recordemos que como las cuatro partes de la cartera permanente están muy poco relacionadas entre sí el hecho de incluir un activo con mayor volatilidad no necesariamente aporta una mayor volatilidad al conjunto y prueba de ello es que la volatilidad de nuestro fondo desde inicio del 7 de mayo ha sido del 5,3% la rentabilidad desde el 72 de las pequeñas compañías ha sido de casi el 10% contra la rentabilidad a un 10,5% de las grandes compañías y en cambio el máximo drawdown ha sido prácticamente idéntico y el underwater que es algo que para mí es fundamental es el periodo que pasas cuando entras en pérdidas sin recuperar de nuevo los anteriores máximos por ejemplo aquí en 2007 hasta que se vuelva a recuperar este nivel en el caso de las compañías pequeñas es menor que en el caso de las compañías grandes es decir se recuperan antes pero bueno eso digamos que no es el motivo principal por el que nosotros incluimos compañías de pequeña capitalización el motivo principal es que son menos proclives a las burbujas sectoriales repartimos la cartera permanente la renta variable entre compañías de gran capitalización y compañías de pequeña capitalización y llegando a cómo se compone nuestra cartera permanente son dos carteras permanentes en una porque nosotros creemos que invertir en una única cartera permanente y veremos ahora por qué no tiene sentido porque estás más estás más ligado a desastres locales si se da un desastre local en Estados Unidos y tienes una cartera permanente americana sufrirás mucho más que si tienes una cartera permanente americana y de otro país y lo mismo si tienes una cartera permanente únicamente europea si se da cualquier escenario adverso o cisne negro en Europa tu comportamiento se verá gravemente afectado en relación con otras carteras permanentes por eso creemos que tener dos carteras permanentes simétricas que es lo que nosotros hemos hecho tiene todo el sentido reduce digamos que la diversificación en la industria es el único freelance que realmente sí existe no nos cobran por ello es algo que es gratis y no vemos sentido a no utilizarlo no tiene ninguna desventaja y sí que tiene ventajas que es un mayor equilibrio en el largo plazo nuestro fondo Icaria Cartera Permanente como os comentaba se compone una cartera permanente americana y una europea aparte de renta variable incluye compañías de gran capitalización y compañías pequeñas y el comportamiento de la cartera permanente con unos activos como los nuestros ha sido desde el año 78 del 8,64 de una cartera permanente normal de 8,38 no hay gran diferencia la volatilidad ha sido menor y el drawdown ha sido prácticamente similar el retorno anualizado mínimo y esto es muy importante en una cartera permanente el retorno anualizado mínimo que obtendrías a tres años desde el 78 ha sido positivo algo imposible en renta variable y bueno básicamente lo que creemos es que tenemos un freelance algo gratis por mayor diversificación no empeoran los retornos y estamos bastante más tranquilos en los momentos de más pérdidas ha caído ligeramente menos una cartera como la nuestra que una cartera permanente europea que es lo que yo denomino harry brown permanent portfolio pero salvo en la crisis de su prime en todas las demás ha caído un poco menos pero son rendimientos muy parecidos al final no es eso lo que nos lleva a tomar la decisión tampoco es la rentabilidad simplemente es diversificar riesgos locales ¿por qué diversificar riesgos locales? porque otro ejercicio que hemos hecho son carteras permanentes locales alrededor de diferentes países igual que la cartera permanente australiana se ha comportado de forma extraordinaria la cartera permanente suiza también la canadiense ha sido algo espectacular la cartera permanente japonesa aunque aquí parezca que lo ha hecho bien lo ha hecho en relativo con el resto de carteras permanentes bastante mal entonces si tenemos una cartera permanente local vamos a obtener buenos rendimientos pero corremos el riesgo de que esos rendimientos en relativo se vean claramente mermados contra otras carteras permanentes como es algo gratuito diversificar no veo el motivo de no hacerlo aquí tenéis la síntesis de los resultados de las carteras permanentes la cartera permanente australiana una rentabilidad es del 85 de 8,61 y la bolsa del 10 pero y esto es lo importante la máxima pérdida de la cartera australiana ha sido de un 11,42 y de la bolsa de un 45 y sobre todo el underwater que es el periodo que estás en pérdidas en cualquier momento ha sido de un año y ocho meses y en el caso de la bolsa australiana de 5 años y 6 meses lo mismo sucede con la cartera suiza las pérdidas son prácticamente de una quinta parte lo mismo sucede con la cartera canadiense las pérdidas son de prácticamente una quinta parte y las rentabilidades son muy buenas pero me voy a detener en el caso japonés que os contaba antes la rentabilidad nominal ha sido superior a la bolsa porque ha habido un crack muy fuerte en la bolsa japonesa la volatilidad ha sido de un tercio el drawdown ha sido considerablemente menor pero aquí es donde la cartera permanente te aporta algo que pocos activos te pueden aportar el underwater de la bolsa japonesa fue de 30 años y 11 meses es decir los inversores en bolsa japonesa estuvieron más en bolsa japonesa estuvieron más de 30 años en pérdidas sin recuperar los máximos anteriores quien hubiera invertido en el 86 es una auténtica barbaridad incluso el underwater de la cartera permanente japonesa es bastante elevado estamos hablando de 4 años y medio verlo aquí repito es muy sencillo pero vivirlo 4 años y medio de pérdidas desde luego que no es sencillo entonces la reflexión que os hago este ejercicio lo he hecho con muchos más países la reflexión que os hago es que los retornos son muy similares independientemente de cuál sea el país pero diversificando entre varios países conseguimos reducir el caso de que sea un escenario japonés que conllevaría en una cartera permanente casi 5 años en pérdidas lo cual no es nada difícil o sea nada fácil de llevar muy importante y el resumen de todo esto pues es esta imagen que más que ejemplificarlo no tiene otro objetivo finalizando mi cartera personal mucha gente me lo pregunta en nuestro grupo de telegram que resolvemos dudas constantemente quien quiera quien quiera participar puede verlo en nuestra página web siempre me preguntan Carlos ¿qué posicionamiento me recomiendas? primero yo no puedo recomendar ningún posicionamiento a pesar de ser gestor pero básicamente porque las condiciones de cada persona son únicas y eso es importantísimo quiero decir que tengo miembros de mi familia como por ejemplo mi abuelo que está 100% invertido en cartera permanente como mi padre que también lo está o pues por ejemplo como mi tío que está 50% cartera permanente 50% nuestro fondo de bolsa ¿cuál es mi caso? 50% cartera permanente 50% nuestro fondo de bolsa podría asumir bastante más riesgo porque llevo muchos años trabajando en esto y conozco cómo funciona a mí las pérdidas latentes no me preocupan conozco muy bien las reglas del juego pero me arroja una rentabilidad en el largo plazo que considero más que satisfactoria tampoco invierto para hacerme millonario simplemente que me ayude a ganar libertad con el paso de los años y con el paso del fruto de mi trabajo con el cual disfruto por el cual pues me voy a un perfil más conservador de lo que debería porque bueno para dormir muy tranquilo ¿qué obtendría alguien que invierte en cartera permanente? pues un riesgo el futuro es impredecible y no podemos saber si esto se va a repetir de hecho añadir que yo soy más negativo con todos los activos incluido con la cartera permanente a futuro de lo que ha sido en pasado no espero los mismos retornos ni en bolsa ni en una cartera permanente quiero dejar esto claro por lo que para mí el backtest tiene cierta validez sí que estoy seguro de que la cartera permanente cumplirá con su objetivo que es proteger en cualquier escenario pero los retornos en el pasado la cartera permanente han sido en estos de alguien que invirtiese 70% en cartera permanente 30% en renta variable la rentabilidad habría sido esta con este drawdown aumenta como veis del 13.55 al 21% quien haya invertido como yo 50% una cartera permanente 50% renta variable el drawdown ya se va al 29% pero la rentabilidad también aumenta considerablemente y quien haya invertido todo en bolsa que también es una opción perfectamente válida para determinados perfiles pues habría tenido una pérdida latente gigantesca pero también una rentabilidad considerablemente superior entonces bueno como todo rentabilidad riesgo no hay fórmulas mágicas es cosa de cada perfil saber qué pérdidas latentes está dispuesto a asumir qué perfil de riesgo está dispuesto a asumir y ese es el ejercicio que cada uno debe hacer y la imagen de lo que veis en la tabla de arriba es pues que la renta variable es el activo más rentable en el largo plazo esto debería de seguir siendo así no os voy a engañar a pesar de que gestiona un fondo de cartera permanente y las carteras permanentes como veis pues los comportamientos son increíblemente más estables es el beneficio renuncias a rentabilidad por seguridad es una cuestión de balancear última slide y ya no me extendo más que creo que me ha ido un poco de tiempo los costes son muy importantes en el largo plazo que os voy a decir la mayoría lo habréis escuchado en las conferencias que se dan en Value School que hacen una una labor increíble respecto a este aspecto y muchos otros en nuestro caso como consideramos que es importante hemos puesto una comisión de gestión muy baja yo diría que en los fondos mixtos está entre las más bajas que se pueden encontrar en España una comisión de depositaría del 0-1 que vamos a intentar reducir estamos en ello nos deja una comisión muy competente los gastos de comisiones de intermediación son prácticamente cero porque es una cartera permanente hay rebalanceos pero hay muy pocos otros gastos los gastos de los ETFs aunque invertimos en los ETFs más eficientes con menores costes no he comentado el valor que aportamos que es mucho sobre todo en la parte de renta fija a nosotros no nos gusta nada invertir la renta fija a través de ETFs lo hacemos a través de bonos creemos que es fundamental porque a través de los bonos podemos componer una duración que es el riesgo que tiene la renta fija apropiada para una cartera permanente y un ETF no te permite hacer eso por lo que a mí personalmente los ETFs no me gustan nada para la parte de bonos pero absolutamente nada teniendo en cuenta todos los costes el TER del fondo estará de media en torno al 0,7% eso es lo que nosotros estimamos teniendo en cuenta todos los costes tenemos bueno ahora mismo tenemos más bien 550 pero cuando compuse la presentación teníamos 530 tenemos casi 17 millones de euros esto también ha subido el 100% de mi patrimonio está invertido en el fondo no puede ser de otra forma el patrimonio de mi familia también única y exclusivamente en los fondos que yo gestiono y hasta aquí hasta aquí la presentación bueno fantástico Carlos vaya charla vaya clase magistral ya saben los amigos de Value School que una vez al mes tenemos este tipo de sesiones en profundidad Carlos te voy a pasar en los últimos 10 minutos unas cuantas preguntas a ver si llegamos si no a todas a la mayoría hay dos sobre criptomonedas sobre bitcoin Miguel quiere saber cómo afecta el bitcoin al oro y Néstor pregunta si las criptomonedas podrían sustituir el valor que representa el oro dentro de una cartera permanente no no podrían sustituir eso seguro porque bueno el oro tiene unas características únicas que no posee el bitcoin no es lo mismo una reserva de valor como el oro que lleva miles de años que le avalan ha sobrevivido a todo tipo de guerras y a la historia bueno a la historia económica como la conocemos el bitcoin lleva con nosotros como quien dice 10 años aunque lleve más pero tan solo 10 años con cierto tamaño y para mí son activos muy diferentes que en el mejor de los casos al bitcoin le quedaría mucho por recorrer convivirían pero en ningún caso sustituiría entendamos que los bancos centrales y los gobiernos que son gran parte de los flujos que se mueven en el mundo no creo que acaben utilizando bitcoin acabarán utilizando de hecho hay muchos países que lo están haciendo estos últimos años están incrementando sus reservas de oro por lo que el oro en ningún caso se vería sustituido como mucho en el mejor de los escenarios se vería complementado mucha gente piensa que el rendimiento del oro de este año que está en negativo ha sido por culpa del auge del bitcoin y para nada no tiene nada que ver los tipos de interés reales desde inicio de año se han vuelto de negativos a bastante menos negativos es decir se han ido de menos 1,1 a 0,6 prácticamente y esto es muy malo para el oro lo comentaba al principio porque los depósitos y los tipos de interés ahora mismo rinden más en términos reales de lo que rendían a principio de año lo cual no es bueno para el oro por lo que no nos equivoquemos que no hay relación entre la caída del oro y el auge del bitcoin podrían convivir Muy bien Rafael te pregunta ¿qué índice utilizarías para medir la inflación y así comparar con la rentabilidad de los bonos para tener los tipos reales en cada momento? Para tener los tipos de interés reales hay que utilizar los tipos de interés reales digamos que los tipos de interés reales son los tipos implícitos de los bonos ligados a inflación los bonos de ligados a inflación tienen unos tipos implícitos reales con los que cotizan que no sé si hay fuentes gratuitas desde las que se pueda descargar lo desconozco yo los descargo de Reuters y de Bloomberg pero esa es la fuente de obtenerlos se componen no con el IPC como lo conocemos sino con las expectativas de inflación que es lo que mueve el mercado la inflación no es bueno también la mueve la que nosotros vemos pero sobre todo la que la mueve son las expectativas de inflación que se cotizan en el mercado entonces para comparar el oro con los tipos de interés reales tienes que coger el precio del oro y los tipos los tips el tipo real al que cotizan los tips que no sé si como repito no sé si hay fuente gratuita e invertir uno de las dos o inviertes el precio del oro o inviertes los tips porque es una relación inversa no es directa o sea la correlación es negativa de menos 0,85 cuando los tipos de interés reales caen el oro sube recordar que es una relación inversa entonces para obtener un gráfico como el que os mostraba yo aquí tenéis que invertir o el oro o los tips que si os fijáis en la pantalla pone oro invertido pues eso eso es importante muy bien Carlos te acuerdas de que cuando hablábamos de la conferencia la sesión de hoy en un principio hablábamos de comparar con la cartera de All Weather de Ray Dalio y al final decidimos centrarnos en cartera permanente pues Steve Charles te pregunta y bueno aquí te voy a pedir forzosamente que seas breve porque si podías darnos una charla pues imagínate lo que nos puedes contar pero bueno no tenemos tiempo Steve te pregunta ventajas y desventajas de la cartera permanente respecto al All Season de Ray Dalio pues a ver aquí respuesta rápida la All Weather que se conoce la All Weather que circula por internet la All Weather accesible a través de ETFs no es una All Weather real esa es una All Weather que surge de una conversación entre Ray Dalio y creo que Tony Robbins creo que era que tengo el libro aquí detrás donde le dice si montases una All Weather para el ciudadano de a pie como lo harías y le diría bueno pues lo haría así 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 la All Weather real que es la del fondo que gestiona Ray Dalio que es uno de los más grandes del mundo no tiene absolutamente nada que ver con la All Weather que circula por las redes absolutamente nada que ver entonces para mí la cartera permanente comparada con la que circula por la red es inmensamente mejor es incomparable es muchísimo más equilibrada la cartera permanente comparada con el fondo que gestiona Ray Dalio a ella es discutible también tienen perfiles de riesgo diferente la cartera de Ray Dalio que gestiona genera mayor rentabilidad pero también con un riesgo sustancialmente mayor son enfoques diferentes pero dejar claro que la cartera que circula por redes no es la que gestiona Ray Dalio no tiene nada que ver perfecto muchas gracias Javier te pregunta la cartera permanente es igual a balancear cada tipo de activo según la subida o bajada de dicho activo en un periodo de tiempo se rebalancea cada tipo de activo a un 25% al principio de cada periodo parte de lo que protege a la cartera permanente y no solo le protege le permite obtener un mayor rendimiento es la gestión de las posiciones que se hace por medio de rebalanceo la cartera permanente se puede gestionar de una forma sencilla todos los años una vez al año los activos que vuelvan a pesar un 25% a mi personalmente no me gusta mucho esa opción u otra opción que es la que nosotros elegimos que es cuando alguno de los activos pesa más de un 35% todos los activos vuelven a pesar un 25% reequilibras o cuando uno de los activos pesa menos de un 15% todos los activos los vuelves a reequilibrar al 25% esto te permite pues por ejemplo si se da el escenario que nos preguntaban antes de subidas de tipos de interés y que los bonos vayan muy mal que los bonos cada vez vayan pesando menos 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 y cada vez afecta menos a la cartera permanente hasta llegar a un punto donde se rebalancean y estás comprando bonos a mucho mejor precio de los que los llevabas en cartera es un mecanismo de defensa muy bueno que tiene la propia cartera fantástico Javier te pregunta si se consideran los rates dentro de la parte de renta variable aquí depende de cada inversor de cada gestor yo los incluyo básicamente porque en los índices en el índice europeo los rates pesan un 1,5 y en el índice americano pesan un 2,5 para mí no es representativo de la economía real que el inmobiliario pese un 1,5 y un 2,5 entonces incluimos un poco de rates para que pesen sobre el total de la cartera de renta variable un poco más de lo que representan en los índices creemos que es lo apropiado muy bien Vicente quieres saber qué te parece una cartera global con un 50% de cartera permanente y el otro 50% de Vogelhead está con un reparto entre variable y fija en función de la edad del inversor pues 50% cartera global si es con el MSC igual como comenté en la charla a mí no me convence prefiero incluso una cartera local europea me parece que es más equilibrada en cuanto al otro 50% Vogelhead a mí las carteras Vogel a pesar de que me parecen una opción estupenda bastante mejor de la que podríamos encontrar en determinados bancos en términos generales no es una opción que me convenza del todo porque hay demasiado peso en bonos igual que os decía que en la cartera permanente hay tan solo un 25% una cartera Vogel lo normal es que hay un 40% y me parece una exposición excesiva sobre todo teniendo en cuenta en el momento en el que estamos estamos asumiendo un riesgo de tipos de interés bastante elevados la gente se ciega un poco por el comportamiento de los bonos de los últimos 40 años pero fijémonos en el gráfico este ha sido el comportamiento de los tipos de interés los últimos 40 años que cuanto más caen los tipos de interés más suben los bonos nos hemos encontrado en el mejor escenario de la historia pero si de ahora en adelante viviésemos un escenario como ese desde luego que no ofrecería un comportamiento ni parecido al que han ofrecido en una cartera 60-40 ese es el motivo por el que a mí no me convence del todo vale y una última pregunta que te hago yo aquí Carlos no tenemos mucho tiempo y a ver si lo vamos cambiando de hablar de qué se hace cuando uno ya se jubila y quiere desinvertir o trasladar digamos ese patrimonio que ha estado creciendo a inversiones un poco más conservadoras más seguras donde lo importante es mantener proteger sería la cartera permanente una estrategia o una composición de porfolio adecuada para ese tipo de personas hablamos de jubilados en España actualmente 67 años desde luego o sea para mí alguien que se acerca a la jubilación debe de ir reduciendo su peso en renta variable en favor de carteras no como la cartera permanente que para mí sí que es el vehículo más adecuado pero carteras más diversificadas no a bonos porque como comentaba existe un riesgo bastante elevado ahora mismo en bonos pero sí a carteras más diversificadas que tengan un perfil de riesgo bastante más bajo creo que es algo imprescindible y sobre todo porque la cartera permanente como veíamos década a década ha dado un rendimiento real muy cercano a 5 que yo estimo que a futuro al igual que en el resto de los activos sea menor yo creo que se irá más bien 3 y medio 4 y medio después de inflación recordemos no estoy dando rentabilidades nominales estoy dando rentabilidades reales te permitirían aplicar la regla del 4% que supongo que muchos la conocerán que es que si estás jubilado cada año retiras un 4% de tu cartera pues como la cartera permanente más o menos generaría esa rentabilidad no te estarías comiendo tus ahorros entonces encajaría bastante bien en este planteamiento bueno fantástico Carlos la verdad es que como veis amigos hasta el último momento Carlos despachando perlitas de sabiduría inversora tremendamente prácticas que es de lo que va el trabajo que hacemos en Value School con simpatizantes porque Carlos lo es además de los que nos apoyan como Carlos Santiso Carlos te dice Oscar genial charla gracias por tanto conocimiento Teresa dice que ha estado genial y que le ha enriquecido mucho tu forma de razonar y de pensar Miguel te da la enhorabuena Luis Miguel fantástica presentación en fin estos son como decimos aquí los aplausos virtuales que te has ganado con creces Nacho Breña te dice fantástica presentación a todos los amigos que habéis aguantado hasta el final que sois ya 87 o sea que habéis estado aquí enganchados hasta el último minuto la mayoría de vosotros os animo a que conozcáis un poquito más a Carlos en su número 1 de la biblioteca del inversor que está ya disponible está desde enero en la cajita de comunidad del canal de YouTube un documento gratuito donde la vais a conocer muy bien porque cuenta mucho acerca de su carrera y su interés por la inversión y os va a recomendar un montón de libros que bueno forman parte de esa biblioteca que veis ahí detrás sus lecturas favoritas clasificadas por categorías la semana que viene tenemos una charla muy interesante con los profesores Adrián Rabier y María Blanco sobre la acción humana de Ludwig von Mises libro que a buen seguro Carlos también conoce sobradamente os espero el miércoles que viene a todos Carlos, amigo muchísimas gracias por este recital ha sido fantástico y espero que la próxima vez te recibamos aquí en nuestra casa en Value School muchísimas gracias a vosotros que la verdad que es una maravilla estar aquí claro que sí amigos hasta la semana que viene miércoles que viene nos vemos con la acción humana de Ludwig von Mises hasta entonces salud para todos adiós hasta luego la acción humana de Ludwig von Mises la acción humana